La indignación por el caso en el que un joven se habría suicidado en el centro de formación Valle del Lili llegó hasta la personería de Cali. Manuel Torres asegura que se debe hacer una investigación exhaustiva y determinar las reales causas de la muerte del joven y de otros temas que ponen en tela de juicio, por ejemplo, el manejo de los recursos de esa institución. A medida en que entrega unos recursos del fisco municipal para el mantenimiento de todo lo que tiene que ver con este centro de los menores infractores, obvio que con los últimos acontecimientos tenemos una gran preocupación en la medida en que primero fue la salida de más de 60 menores por falta de seguridad. En el caso puntual del menor muerto, Torres agregó que la investigación determinará si en realidad es un caso que viola los derechos humanos. Pues uno de los niños que se había volado, que luego lo recapturaron, aparece presuntamente suicidado al interior del centro del Valle del Lili, no hemos recibido todavía el informe oficial, ya lo hemos solicitado. Según las primeras versiones del ICBF y la policía, se crean dudas sobre el verdadero trato que se le da a los menores del centro de formación, pues son demasiadas las quejas de padres con hijos expuestos en ese lugar. No se justifica que en un centro que se supone que están recluidos unos infractores, si unos infractores se pueda salir y entrar como si estuviera en su casa, yo creo que eso hace parte de lo que tiene que hacer el operador logístico en garantizar la seguridad. Torres propondrá que exista un personero delegado permanente en el centro de formación para que supervise exactamente lo que sucede. Mientras tanto, la investigación seguirá en su curso. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias! Gracias!